Canalización con el Maestro Ascendido Melquisedec a través de Sofi Kermarek, traducido por Juana Mandala. El Maestro Melquisedec nos dice, Somos luz, somos luz creadora. A eso a lo que le prestamos atención lo iluminamos, le damos forma y lo creamos en nuestro mundo real. Así que presta atención a lo que estás iluminando. Presta atención a los pensamientos a los que estás iluminando, porque les das poder y los creas en tu realidad. Eres luz. La luz vive dentro de ti y es una luz creadora. Es una bendición y es una gracia. Esta luz también te puede ayudar a sanar. Cuando tienes un dolor, visualiza tu luz, tu propia luz, iluminando ese lugar que está con dolor, con un padecimiento. Visualízalo cómo se ilumina y cómo se sana. Asimismo, si hay una situación en tu vida que necesitas iluminar y cambiar, bendícela, llénala de luz. Respira profundo, respira tu luz, agradece y bendice. Gracias por acompañarnos con este Maestro Ascendido. Que tengas un hermoso día de luz. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.